El año pasado, el registro que tenemos es que se erradicaron 71 millones de dólares por el régimen de maquila. Cuando el presidente Cártez asume el gobierno el 15 de agosto del 2013, había 46 programas de maquila funcionando, hay 84. O sea que se puede decir que el gobierno del presidente Cártez, en un año y cuatro meses de gestión, ha duplicado la cantidad de empresas maquiladoras de lo que había en los últimos 10 años. No es para comparar, sino es para ver la tendencia. Nosotros recibimos cuestionamientos positivos, preguntas sobre el régimen de maquila, porque hoy estábamos viendo con el ministro Peña, THN Paraguay tiene un eslogan que dice la mejor industria de cableado del mundo, Paraguay, THN Paraguay. Bueno, eso no se puede medir, no tiene precio. No tiene precio que empresas líderes mundiales estén en Paraguay, salgamos en las noticias del mundo. Tema uno. Tema dos, los empleos. Según los récords oficiales, había 5.300 números redondos de empleos cuando empieza la administración. Hoy hay casi 9.000 por maquila. Vamos a tener casi 15.000 empleos por maquila a fin de año. No se olviden que hay tres grandes fábricas en construcción en este momento también de este sector y otros sectores muy pujantes que están viniendo a Paraguay. Entonces, esta es una bola de nieve, es un círculo virtuoso. Los empleos vienen como resultado de un país serio, estable. Los empleos vienen como resultado de una estrategia de usar a Paraguay como plataforma. Los empleos vienen como consecuencia de lo que dice el ministro Peña. Nosotros tenemos una política ligada a nuestro tamaño y a nuestra capacidad. No podemos tener las mismas políticas públicas que tienen gigantes mundiales como Estados Unidos, como Alemania, como Brasil. Somos un país pequeño, somos mediterráneo, tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser más baratos, tenemos que ser de mejor calidad. Yo creo que la noticia más importante que nos llevamos hoy de esta visita es lo que dice el presidente THN Paraguay. Somos 15% más rápidos los paraguayos en hacer el mismo producto que se hace hoy en Brasil. No es menor, pero 30%. Y estamos casi en el mismo nivel de los obreros en Corea que tienen miles de experiencias exitosas como esta. Así que hay que rescatar el valor y les pido que a los medios nos ayuden a comunicar que nos da orgullo como paraguayos ver que paraguayos son buenos y se nota y se reconoce y se ve. Y eso se refleja en que hacen más producto por obra. Al hacer más producto por obra, evidentemente a la empresa le va bien. Es un círculo virtuoso donde todos ganamos. Para la aprobación de un programa, ¿cuánta mano de obra debería crear por lo menos una industria? La industria de maquila no tiene un condicionamiento de mano de obra. Tiene más bien un condicionamiento de la legalidad del proceso. La industria de maquila es un proceso de admisión temporaria de cierto tipo de mercaderías que no se hacen en Paraguay y que tienen que exportar. Usted sabe que ha habido, antes del 2013, han habido empresas maquiladoras que no duraron seis meses. La propia fuerza del modelo hace que una maquiladora se quede o se vaya. Hay maquiladoras de 30 empleos. No dejan de ser válidas porque son empleos. Lo que vale es si exporta. Y el exportar para Paraguay es fundamental también. Paraguay es un mercado de 6 millones y medio de habitantes. No vamos a pretender nunca tener el estándar de vida de un país europeo si no generamos un mercado de por lo menos 200 millones de habitantes. Y no podemos poblar el Paraguay con esa velocidad ni siquiera en los próximos 100 años. Así que es una cuestión de escalas. Para las empresas que vienen a Paraguay y crean empleo, existen otros regímenes que son el régimen 60-90, el régimen automotriz. Tenemos otros regímenes para las empresas que venden internamente. El régimen de maquilas es para empresas que exportan. No miramos el empleo, sino miramos más bien lo que se exporta. Pero ojo, una empresa de alta tecnología, puede exportar 100 millones de dólares y tener 5 empleos. Lo importante allí es que pongamos... Lo que queda en el país en primer lugar... A ver, lo que queda en el país en primer lugar es empleo. Un empleo es importante para nosotros. Un empleo es una persona menos que no está en la calle, potencialmente haciendo cosas que no corresponden. En segundo lugar, queda la transferencia de tecnología. Si una empresa crea un empleo, le enseñó a ese obrero a hacer algo. Le enseñó por lo menos a levantarse temprano, a llegar a valorar su trabajo, a dignificarse a través del trabajo. Como consecuencia que tiene trabajo, le enseñó a qué hacer con su dinero. Se vuelve más responsable. Como consecuencia de eso, generamos una cultura exportadora. Como consecuencia de tener una cultura exportadora, tenemos más empresas de ese tipo que vienen a Paraguay. Ellos no son los primeros que vinieron a Paraguay. Hubo otras empresas del sector automotriz que vinieron a Paraguay. Y van a haber otras que se van a instalar. Es un círculo virtuoso. Entonces... El análisis final que se hizo a fin de año, a nivel global, a nivel mundial, de todas las empresas de THN a nivel mundial, salió seleccionada a Paraguay como la mejor empresa mundial del grupo THN. Es una noticia que nos comunicó hoy el señor presidente. Y quería también compartir con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!